Hola, La literatura muchas veces ha dado pinceladas sobre el futuro, dejándonos ver sorprendentes imágenes o situaciones de lo que se avecina. Un interesantísimo ejemplo es la novela Mugre Rosa, escrita entre 2017 y 2018. En ese texto podemos encontrar un mundo desolado por una epidemia, cubierto por la niebla y azotado por vientos venenosos, en el cual las personas, por ejemplo, debían usar tapabocas para protegerse. Inquietante, por lo menos. Fernanda Trías, uruguaya, que vive en Bogotá, donde es escritora residente de la Universidad de los Andes, ganadora de tres premios internacionales, ha abierto un espacio en la narrativa latinoamericana contemporánea por sus obras Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible y No soñarás flores. Actualmente, es una de las escritoras más interesantes para leer y escuchar. Su última novela, Mugre Rosa, ha tenido una acogida extraordinaria y resulta ser una lectura ideal para disfrutar de una excelente literatura y reflexionar sobre este momento que todos vivimos. Fernanda, bienvenida a Conectados. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, un gusto tenerte acá. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Colombia? ¿Por qué vives acá? ¿Cómo ha sido esta experiencia colombiana en tu vida? Llegué a Colombia en 2015, a comienzos de 2015, invitada por la Filbo, porque La azotea, que fue el primer libro que yo publiqué y que se publicaba en Colombia muchísimo tiempo después, bueno, se editaba, salía y entonces me invitan a la Filbo. Y yo vine por un mes porque quería aprovechar para recorrer un poco, conocer un poco. Y me gustó tanto que me fui quedando, fui alargando ese boleto de avión y finalmente me quedé. Nunca regresé, realmente más que a buscar más ropa y más cosas, nunca volví. ¿Y qué fue lo que te gustó de Colombia? ¿Qué te llamó la atención del país como para ir aplazando el regreso y quedándote aquí? Muchas cosas me sedujeron. Yo venía de Estados Unidos, realmente. Venía de terminar una maestría en Nueva York, por supuesto, una ciudad increíble, pero yo no quería quedarme en Estados Unidos, quería volver para América Latina a hacer mi trabajo de escritura creativa, que es lo que me fascina, trabajar con estudiantes. Y en esta escala, no sabía bien a dónde iba, creía que iba a volver a Buenos Aires, donde yo había vivido. Y hice una escala en Bogotá y así fue. Me sedujeron cosas que tenían que ver con toda la diversidad cultural. La diversidad cultural, la diversidad de paisajes, de regiones, cosas como desde la música hasta las frutas. Yo estaba alucinada con las frutas, la mayoría no las conocía. O sea, todo eso me pareció como un viaje sensorial impresionante y un mundo cultural inabarcable y eso es lo que realmente me atrajo. Y bueno, luego se fueron dando oportunidades laborales muy lindas que tenían que ver con lo que yo hacía y eso me terminó de convencer. ¿Qué ha representado para ti, a pesar de ser una mujer muy joven, en lo personal y en lo profesional, haber vivido en diferentes partes del mundo recientemente? Pues ya nos contaste que estuviste en Estados Unidos, en Uruguay, en Colombia, pero también estuviste en Inglaterra, estuviste en Francia, en Argentina. ¿Me falta algo más? Yo salí de Uruguay a Europa y eso fue un cambio muy drástico. Y eso me permitió reflexionar sobre todo el tema de la identidad, de mi identidad, de la identidad también uruguaya, pero también latinoamericana. Y pensar, ¿existe una identidad latinoamericana o no? Porque como hay tantas naciones y es tan diverso, se podría decir que no. Yo reflexioné muchísimo sobre eso y sobre qué es ser extranjero en otro lugar, qué permanece de nosotros, qué llevamos a cuestas y de eso no nos podemos desembarazar, digamos, pero qué otras cosas también se transforman. También bebí muchas tradiciones literarias. Cada vez que llegaba a un país y me instalaba, me preocupaba por investigar y por leer todas esas tradiciones literarias que me fueron alimentando, enriqueciendo, a nivel humano también, ir conociendo distintos lugares. Entonces, claro, fue también marcando mi escritura. Al principio yo, La Azotea, que fue mi primer libro, luego siento que hubo como una transformación en cuanto a los temas porque empecé a interesarme más por todo ese tema de cómo se apropia uno de una ciudad extranjera, cómo hago mío este país, cómo puedo decir que este lugar es mío. Entonces, ir pensando todo eso, cómo apropiarnos de una geografía que no tiene memoria, que no hay recuerdos asociados a esas calles. Y eso también, los libros No Soy Ana Flores y La Ciudad Invencible, trataron mucho más sobre eso porque era lo que en ese momento me obsesionaba porque obviamente también marcaba mi vida y la atravesaba en todos los sentidos. El proyecto de tu última novela, Cruzando las fechas, Mugre Rosa, debió haber nacido en Colombia, más o menos, ¿o no? Sí, sí. ¿Cómo fue el origen de esa idea, de ese proyecto literario? ¿Qué pasó y cómo le diste forma y cómo llegó la idea y cómo armaste todo este proyecto que terminó en esta novela tan interesante? Yo tenía varias ideas, varias imágenes o ideas también que en principio parecían sueltas, parecía que no iban a cuajar, que cómo eso se convertía en una novela y que de a poco fui entretejiendo los sentidos entre todas las cosas. Primero tenía la Mugre Rosa, yo había investigado, había leído sobre este subproducto de la industria cárnica que se le llama coloquialmente y despectivamente Mugre Rosa, pero tiene otro nombre técnico y a mí me había obsesionado esa imagen de esa pasta de dientes hecha de carne, ¿no? Por un lado tenía eso, por otro lado tenía una enfermedad, la enfermedad del niño que es protagonista de la historia junto con una mujer, también había investigado sobre esa enfermedad. Yo antes de dedicarme por completo a ser profesora de escritura creativa, mi carrera anterior fue traductora, entonces yo traducía, me fui especializando en traducciones médicas y científicas. Así es como todos estos temas llegaban a mí, no es que estaba por ahí cazando temas raros, sino que haciendo mi trabajo naturalmente de traductora, de pronto tenía que traducir algo sobre este síndrome específico, el síndrome de Prader-Willi o sobre cosas así, y así es como descubría determinadas cosas que luego me parecían fascinantes y se investigaba más a fondo. Entonces tenía al niño enfermo con el síndrome, tenía la Mugre Rosa y tenía la idea de la catástrofe ambiental, porque creo que es muy difícil no estar preocupado por los temas ambientales en este momento con todo lo que estamos viendo y ahora cada vez más los incendios que están arrasando el planeta y demás. Entonces, claro, yo quería combinar todos esos elementos, el desafío era cómo, y lentamente fui procesando todo eso y lo fui pensando antes de realmente sentarme a escribir. Bueno, hablemos por partes. Ese tema de la Mugre Rosa, cuando lo conociste, ¿por qué te impactó tanto? Y te impactó tanto que al final resultó siendo el título de la novela. Y, por otro lado, ahora, después de que nos expliques eso, háblanos un poco más de esa enfermedad, que me parece que vale la pena como tocarla un poquito más a fondo, porque es algo bien hasta perturbador. Y la Mugre Rosa es eso, es el aprovechamiento de todos los cortes finos de los restos de los animales, sea del pollo, sea de bovinos, del cerdo también, que normalmente antes se tenían que desechar, porque no era comestible eso, pero gracias a la tecnología, la ciencia se encuentra una manera de hacer un aprovechamiento total que se pueda hasta licuar los cartílagos y los restos de carne que quedan pegados al hueso, que antes no se podían retirar. Y ahora, mediante esta técnica, que es una técnica con altísimas temperaturas, con bateas que centrifugan todo esto, hacen una gran mezcolanza, apachurran todo, y eso se puede aprovechar. Entonces, claro, yo quería pensar ese aprovechamiento y también pensado con ese consumismo cada vez mayor que veo en nuestra sociedad, con esa necesidad de llenar y de llenar y de llenar mediante el consumo. Entonces, por eso la Mugre Rosa pasó a ser tan importante en el proyecto. Y eso se vincula con el síndrome, porque el síndrome de Prader-Willi es un síndrome raro, congénito, que ocurre en muy pocos casos por millón de habitantes y que es un síndrome muy complejo y que tiene muchas aristas, que afecta en muchos aspectos físico, conductual, del desarrollo, del desarrollo del lenguaje, del desarrollo físico también. Pero una de sus características más impactantes para quienes no conocen el síndrome es que el cerebro nunca recibe la señal de saciedad al comer. Es decir, que estas personas suelen sentir hambre constante porque evidentemente el cerebro naturalmente no les dice ya está, ya está lleno, ya no necesitas comer más. Eso tiene las implicancias que todos podemos imaginar rápidamente porque va a producir obesidad y a su vez esa obesidad va a producir otras enfermedades que ya conocemos que están asociadas. Entonces, claro, es una enfermedad muy poco conocida, muy mal entendida, que para mí necesitaba visibilidad, que también se relaciona con el espectro autista y que era un gran desafío para la escritura. Podríamos hablar de eso. Pero al tener esta característica del hambre y el hambre y el hambre, del hambre insaciable de este niño, en un entorno de catástrofe en el que escaseaba los alimentos, yo podía conjugar estos dos elementos y poder trabajar metafóricamente esta necesidad de devorar del niño y de nosotros como sociedad. Fernanda, la educación de Montevideo es muy clara en la obra. ¿Qué descubriste sobre la forma en que ves a tu ciudad o ves a tu país o recuerdas a tu ciudad o a tu país después de este trabajo? Para mí fue hermoso el proceso de escritura porque yo hacía ya tantos años que me había ido a Montevideo, me fui a comienzos de 2005, que ya sentí una gran nostalgia por volver a esa ciudad. Y en la imaginación, durante la escritura, yo regresaba y regresaba a las mismas calles y las recorría en la imaginación. Pero era incluso una Montevideo otra, que no es la de hoy, la de hoy que está mucho más moderna y está más cosmopolita. Era la Montevideo totalmente gris y un poco venida a menos que yo recuerdo de mi infancia, que fue una infancia, bueno, a principios, primeros años, todavía era dictadura y postdictadura. Entonces estaba muy venida a menos, la ciudad era muy gris, tenía muchas cosas. Luego fue creciendo, fue cambiando, fue mejorando mucho. Pero yo volvía a esa Montevideo y exageraba algunos rasgos decadentes porque también para construir la atmósfera que quería construir de la catástrofe. pero fue muy lindo volver ahí. No sé, yo lo disfruté. Tal vez la nostalgia así de ese tiempo perdido, de esos años entre la infancia y la extranjería. Fernanda, todas las personas que han leído la novela y que han comentado sobre este texto coinciden en la impresión que les deja el hecho de que haya salido o haya sido escrita antes de la pandemia, que haya salido en plena pandemia con unas referencias que parecían casi como que si hubieras adelantado tu visión hacia el futuro hubieras visto algo de lo que nos esperaba con todo este tema del COVID en el mundo. Y todos lo dicen con mucha impresión y tienen razón en hacerlo. ¿Qué piensas tú de lo que pasó en ese proceso de escritura de haberte aproximado a un mundo que estaba por empezar a suceder tan raro que nadie se imaginó jamás? Sí. Yo también me sorprendí. No voy a decir que no me sorprendí, como que sí tenía la bola mágica. Sí me sorprendí, pero a su vez después pensándolo me dije que no era tan sorprendente, que si estábamos atentos a lo que estaba pasando ya antes de la pandemia, había algo esperable en que en cualquier momento se viniera una cosa así. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya recuerdo yo que por el año 2009 ya hablaba de que una pandemia era inevitable porque las pandemias son cíclicas y vienen cada tanto. Nunca se sabe cuándo, como esos grandes terremotos que siempre se sabe que en algún momento pueden ocurrir, pero no se sabe cuándo. Esto es lo mismo. Por otro lado, justamente lo que habla ahí en Mugre Rosa, la manera en que nos relacionamos con los animales estaba generando un caldo de cultivo para que en cualquier momento se produjera un virus de estos porque están estos mercados atiborrados, porque no hay una cosa sanitaria muy precaria, porque el consumo de los animales también y ese contacto. O sea, todo también tiene que ver con cómo se crían los animales. Entonces, era una especie de cuenta regresiva. Claro, nunca me imaginé que iba a ser. Inmediatamente después de terminar de escribir la novela Mugre Rosa, eso sí, muy sorprendente. Pero pasa mucho con la literatura que se dice que hay libros que tuvieron como algo anticipatorio, premonitorio. Y sí, porque yo pienso que un escritor está muy atento, muy atento a lo que está pasando. Escribir es observar, es observar y luego transmutar mediante la imaginación. Pero hay muchos de estos ejemplos de libros y tiene que ver con eso, me parece, con observar y tratar de imaginar cuáles podrían ser las consecuencias si siguiéramos por donde estamos yendo. Fernanda, sin pretenderlo, durante la conversación que hemos sostenido, hemos hablado varias veces de los recuerdos, de la manera en que vemos lo que ha pasado en nuestra vida e incluso de recuerdos proyectados hacia adelante, hacia el futuro, en forma de premonición. Y veo que ese es un tema que te interesa mucho. ¿Qué has encontrado en esa exploración sobre el tema de los recuerdos, sobre la forma en que nos acordamos de las cosas? Ese era un tema, Álvaro, es un tema que me interesa muchísimo y es la memoria, sobre todo cómo recordamos. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Por qué es que olvidamos determinados recuerdos y otros no? ¿Cómo es que de pronto accedemos a recuerdos que teníamos completamente borrados o negados? ¿Cómo hay una parte de nuestra vida, que es los primeros años de infancia, que no tenemos ningún recuerdo? Y los recuerdos funcionan a través de los otros, de esos adultos que te dicen, porque cuando tenías dos años hacías tal cosa, pero nada, está completamente borrado de la memoria. Entonces, es interesantísimo y yo entonces quería pensar una cosa aún más fuerte. Si hubiese una catástrofe ambiental que transforma completamente nuestras vidas para siempre, porque ya no se va a poder volver atrás a esa manera en que vivíamos, todo ese pasado, toda esa vieja manera de vivir va a permanecer en el recuerdo y va a convertirse en un paraíso perdido, de alguna manera, por más que no fuera perfecto, igual pasa a ser ese paraíso perdido en que solo podemos acceder a través de la memoria. Entonces, ahí entran en juego todos los mecanismos de la memoria y la narradora, la protagonista de la novela, está haciendo una especie de doble duelo. Por un lado, un duelo por ese mundo perdido, ese mundo de playas, de aire libre, de sol, de vivir de una manera que ya nunca se va a poder vivir porque ahora hay vientos tóxicos, algas, los mares están completamente contaminados y uno no se puede meter. Haciendo el duelo por ese mundo perdido y a su vez haciendo un duelo por unos mundos perdidos más personales que son unas pérdidas personales de su divorcio, de la infancia misma y va conjugando ese duelo personal con el duelo colectivo, que es algo que luego vimos en la pandemia porque hay un duelo que es colectivo y luego hay muchos duelos personales de todas las personas que les tocó perder a un ser querido en la pandemia. Cuéntanos hablando de literatura otra vez, algo que para los escritores es muy importante y es las influencias que han tenido, influencias literarias. Para ti, tus grandes influencias literarias, ¿cuáles son? O los escritores que desde chica te impactaron de una manera importante. Han ido cambiando mucho porque van cambiando por épocas, por lo mismo que te decía que yo entraba en mundos, en tradiciones literarias que a veces conocía muy parcialmente y entonces me podía investigar y ahí luego descubrí unos escritores que se convertían en fundamentales y que antes no lo eran porque no los conocía o no los había leído a fondo. Y luego también cambian por proyecto porque cada proyecto me lleva a leer determinadas cosas que me puedan servir, que me puedan inspirar, que me puedan mostrar cómo ese autor lo trató. Entonces, por ejemplo, para Mugre Rosa yo leí muchas, yo leí distopías, algunas distopías, no muchas, pero una muy importante que es inevitable es el cuento de la criada de Margaret Atwood que es uno de los libros que realmente podemos decir que fue anticipatorio porque realmente se anticipó a muchísimas cosas que son retrocesos que hemos estado viviendo como sociedad. Luego también la distopía de Corman McCarthy que se llama La carretera, que se hizo una película que es post-apocalíptica y de eso, por ejemplo, me fascinó que es una novela muy oscura que ocurre, Estados Unidos prácticamente ha desaparecido tras una catástrofe y lo que hay es pura ceniza y pura grisura y tampoco hay alimentos. También distancia de rescate de la argentina Samantha Shuevlin, me gustó mucho. Lo de ella es una, toca el ecoterror porque también hay una contaminación que produce enfermedad pero a partir de los químicos que se utilizan de fertilizantes y todo esto, pero ella logra también ahí como unas voces fantasmales que me interesaban muchísimo. Ese fue como el recorrido que hice para Mugre Rosa, luego para otros libros tenía otros, era fan de otros autores. De esos escritores que hacen parte de tu generación, ¿qué ves de rasgos en común? ¿Qué cosas interesantes ves en el trabajo que han desplegado cada uno a su manera que pueda unirlos de alguna forma? Hay muchísima diversidad en este momento porque hay muchas voces muy potentes y muy interesantes, muchos autores y autoras muy buenas de mi generación en América Latina. Entonces hay mucha diversidad que eso también te demuestra la diversidad que es América Latina. Pero ahí noto algunas cosas, noto un cierto volver hacia las distopías y hacia la ciencia ficción o los efectos de la tecnología y a pensar un poco más esos temas porque es inevitable que estamos ante un posible apocalipsis ambiental. Entonces lo ambiental también está empezando lentamente a aparecer, todavía no se ha instalado mucho. Hay muchas voces muy poderosas de escritoras mujeres que están escribiendo sobre temas que tienen que ver con las violencias, las violencias hacia las mujeres. Entonces también noto esa tendencia como un grupo de escritoras escribiendo cosas muy fuertes sobre eso. Luego un tema ya que de toda la vida porque lamentablemente es universal y es histórico que ya es la violencia la violencia más realista con los migrantes en lo rural en determinadas en las fronteras con el narcotráfico todo eso pero voces muy interesantes también escribiendo sobre eso de autores de mi generación sobre todo en México donde esa problemática es tremenda. Entonces yo voy notando que hay como grupos y hay también estéticas pero sobre todo lo que veo que hay una estética predominante de ser muy de buscar una voz muy fuerte muy potente. Bueno cuéntanos un poco sobre el tema del mundo digital ¿cómo es tu relación con las redes sociales? ¿qué opinas de lo que pasa ahí de las noticias que van y vienen de las discusiones que ocurren en ese mundo? Soy crítica porque creo que cuando todo empieza con las redes sociales bueno antes internet luego redes sociales todos hablábamos de la democratización de la información y eso nos parecía la panacea o sea claro era una utopía democratizar la información que ya no fueron unos pocos los que son dueños de la información y de cómo te la digieren y cómo te la dan entonces eso era utópico y luego nos fuimos encontrando con la otra cara de la moneda con las noticias falsas las famosas fake news con las teorías de la conspiración y con los malignos algoritmos porque son malignos que hacen que solamente nos leamos dentro de una burbuja que que piensa como tú yo creo que va a haber que repensar todo esto y replantearse todo esto porque está trayendo muchas está generando mucha más separación en vez de comunicación Fernanda ¿ya estás trabajando en un proyecto nuevo o no? estoy trabajando sí ¿se puede saber más o menos por dónde va o todavía? todavía estoy en proceso de descubrirlo yo pero me doy cuenta porque sí voy descubriendo y afinando sobre la barcha durante el proceso porque el proceso es muy largo pero pero sí quiero seguir pensando el tema de la relación de los seres humanos con la naturaleza pensar más ese efecto pensar más cómo podríamos tener una relación más horizontal con la naturaleza y este es mi proyecto más colombiano yo le llamo así proyecto colombiano porque tiene que ver con la montaña y la montaña es un paisaje que por supuesto no está en mi imaginario uruguayo que no tenemos nosotros montañas pero yo me enamoré de las montañas cuando me vine a vivir a Colombia ahora me fascina todo el ecosistema de la montaña estoy estudiando sobre el ecosistema de la montaña de la zona de la región de aquí los bosques de niebla y todo esto y por ahí viene mi proyecto bueno entonces lo esperaremos con mucha ansiedad para volver a ver qué pasa con ese proyecto tan colombiano gracias por haber aceptado esta organización Fernanda fue un gusto haber tenido aquí con nosotros a ti las mismas este contenido fue financiado con recursos del ministerio de las TIC de las TIC de las TIC de las TIC